y por aquí fue todo muy parado yo no soy por acá esto por aquí lo muy raro ahí es yo creo que por aquí está más fácil más suavecito por aquí está sí, aquí cogemos el camino lo veo raro, ¿cierto? sí, aquí cogemos el camino 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 sí, siga más hacia adelante sí, es más adelante Estela aquí ya lo encontré por ahí es, por ahí vas a filmar mi caída sí, hacen cámara lenta ay, pues No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.